Lourdes tiene una jornada laboral de ocho horas como empleada de limpieza del edificio del Poder Ejecutivo. Durante su trabajo, dice que observa a decenas de empleados que reflejan estar bajo presión y estrés laboral, padecimientos que ella ni siquiera conoce. Pues sí, yo trato de no estar pensando en el estrés porque la verdad no sé ni qué es el estrés. Yo digo, ay, estoy cansada y estoy cansada y punto se acabó, o me duelen los pies o no los pies. Pero que diga, yo estoy estresada, no. Creo que debe agarrar, debería agarrar aire, esconderse y volver otra vez a laborar porque pues no hay otra. Se denomina síndrome de moving al acoso que se da en centros laborales, ya sea por la alta demanda de trabajo, estrés, acoso por parte de compañeros o jefes y otras circunstancias que sucedan dentro de la jornada laboral. Este padecimiento es común en la población económicamente activa. Ah, mucho. En realidad el estrés en general es el principal factor de riesgo para diversas enfermedades que tengan un desenlace súbito. Por ejemplo, un infarto al corazón, una enfermedad vascular cerebral, dolores de cabeza de manera intensa, migrañas e incluso hasta impotencia sexual. Para evitarlo, se recomienda tener pasatiempos seguros como la lectura, deporte y compartir tiempo con amigos. También las empresas pueden ayudar a disminuir esta problemática. Tener un grupo de recursos humanos dentro del centro laboral que facilite el acceso del trabajador para poder platicar si tiene alguna denuncia, algún acoso, algún maltrato físico o verbal a través de alguna autoridad o de otro compañero. Y obviamente eso se tiene que corroborar, porque puede haber también rumores. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo es la institución encargada de proteger los derechos de los trabajadores y en caso de ser necesario, representar de manera gratuita en juicio a los mismos, además de proponer soluciones cuando se den conflictos en el lugar de trabajo. Con imágenes de Alberto Portela, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.